Y bueno, y acá la problemática es el frío, el frío, la lluvia, que las cosas, bueno, los muchachitos que bueno, se suspenden las clases, que los chicos, bueno, no tienen calzado para ir a la escuela porque se les moja, cuesta un montón secar, y los padres que algunos no pueden ir a trabajar porque muchos trabajan en changa, cuando llueve no van a trabajar, y el año pasado nada que ver, bueno, el año pasado las trataban de superar, había más ayuda, ahora está problemática, pero mal, mal. ¿Este fin de semana hubo ayuda de algunas organizaciones, algunas iglesias, no es cierto? Sí, una iglesia vino a repartir, bueno, ropas, calzados ahí en la plaza, me enteré, y después anduve una camioneta repartiendo alimentos, pero te digo, la necesidad acabo la vez, sí, está terrible. ¿Y del municipio? El municipio no hemos visto ningún vecino, lo puedes preguntar a los vecinos demás, no hemos visto el camión, ni la camioneta, ni... Y así que bueno, ahí estamos como tratando de no ayudarnos uno con otro porque... Y el tema de las casillas, las que más las pasan, porque bueno, viste que ellos tienen estufa leña, y bueno, los camiones están parados, no pueden ir a buscar leña, el municipio, bueno, no tienes los camiones preparados todavía porque hasta que no pare la lluvia, no tienen... le faltan las calefacciones, le falta el... a veces le falta el alimento. Mirá, yo tengo un ropero y por ahí me dicen, eh Ale, ¿no te trajeron mercadería? Y yo le digo, no, a veces ni siquiera, mirá, porque mirá, antes me pedían ropa, y ahora por ahí me vienen y me dicen, ¿no tenés mercadería para dar? ¿No te han traído? Bueno, Ale, y vos tenés, contaste mente hace mucho tiempo, el ropero, contanos cuáles son las necesidades más urgentes ahora. Y calzados, calzados es lo que más... porque, bueno, ropa andado, viste, pero calzados sí, por el tiempo de la lluvia, que no se secan los calzados, que se rompen con el barro, calzado para chicos es lo más importante, lo que más se necesita acá en el barrio. ¿Y vos también estás teniendo una copa de leche? A la copa de leche, bueno, no, no consigo, porque la panadería que me daba a mí la factura, me dice que aumentaron los precios, que no me la puede seguir dando, y la copa de leche tampoco, tampoco no se puede seguir dando, así que hasta ahora no tengo actividad de copa de leche. Bueno, aquellos que quieran o puedan colaborar, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se comunican con vos? Y pueden comunicarse al celular 69 75 33, o si no, venir directamente al ropero, acá en el barrio 30 de Marzo, calle 16, 1032. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!